bienvenidos al vídeo número 23 de 30 días depurando tu hogar y estamos en mi armario vamos a tratar de avanzar en el armario te invito a que te suscribas me regales un like y te animes a depurar tu armario conmigo voy a seguir con algunos vestidos y sobre todo kimonos y faldas que era la parte que me faltaba de la sección inferior de mi armario y lo que estoy haciendo es volver a medir muchas de esas prendas mirar si les puedo sacar partido de otra manera bueno definir si si las estoy usando y si aún me prestan utilidad a veces no encontramos que ponernos porque nos hacen falta como prendas básicas prendas que combinen mucho con otras y el organizar el armario hace que tú puedas como poner en un lugar privilegiado esas prendas que te van a hacer juego yo te recomiendo si tienes un armario cápsula que está tan de moda que es de muy pocas prendas que entonces tengas si es que lo quieres destacar si es que quieres jugar con él tengas calidad en accesorios y variedad de color en accesorios para que no sea tan monocromática pañoletas bolsos salinas kimonos prendas que le van a dar ese toque diferente a ese outfit y que con el cual podrás hacer uso de esos básicos y convertirlos como en algo más destacado en algo que te haga ver más hermosa no almacenes prendas con ideales no inalcanzable porque todo lo podemos lograr pero ideales con demasiada distancia entre ellos o sea que tengas que rebajar 2 3 5 kilos para llegar a usar esa prenda pero 10 15 20 es una cuestión difícil entonces cuando rebajes esos kilos ya no te va a gustar ya no va a estar a la moda y te vas a comprar algo que te guste o sea sal de ella ya sé que algunas de nosotros nos da pereza medirnos las cosas cuando vamos a una tienda pero es muy importante yo soy una de ellas y hay que coger el hábito no sólo de medirnos sino de pensar cómo la podemos combinar maneras de colocarnos las incluso en la tienda podemos encontrar prendas parecidas a las que tenemos en casa para que miremos por decir algo queremos combinar un vestido con una chaqueta de jean mirar si en la tienda hay una chaqueta de jean así no la vamos a comprar y colocarla a ver cómo le queda una pañoleta o bueno cositas que haces tenemos en el armario y con las cuales podemos jugar y bueno en el vestir podemos hacer maravillas tratando de buscar esas combinaciones que sean actuales y que nos hagan sentir bellas ten muy presente cuál es tu estilo actual los estilos van cambiando con el tiempo porque va cambiando tu trabajo va cambiando las actividades que tienes fue que antes fueras muy elegante y te encantaba andar en tacones y ahora no tanto bueno y de acuerdo a esas características que tú definas pues que tu armario tenga más o menos prendas de acuerdo a tu estilo si tu estilo es casual pues seguramente el 80% va a ser casual y ya lógicamente todas tenemos un verde por ciento de esas prendas que son diferentes únicas especiales para eventos que tenemos los tacones bueno pero si no vas mucho a fiesta si no vas a la oficina pues no tengas tres cuatro pares de tacones ten uno dos porque si los vas a utilizar una vez al año oa veces ni una vez al año no hay necesidad de tener tantos yo no te digo que los botes que los regales necesariamente pero no hay necesidad de tener tanto tenemos un estilo de pronto muy casual y que no participamos mucho de eventos a veces y creo que me identifico con muchas son esos pantalones especiales o ese vestido largo de fiesta lleno de lentejuelas o esa chaqueta no sé cómo años y años y años en el armario no hay necesidad de tener dos o tres guarda uno el más clásico el que sirva para todos los eventos el negro de pronto para los funerales y el de color para los matrimonios chao pare de contar y unos tacones que le salgan a los dos y listo conoce tu cuerpo ten presente cuáles son tus fortalezas y debilidades no tanto cualidades y defectos todos somos perfectos porque además todos somos diferentes y no todos tenemos el cuerpo que nos han enseñado a que es el ideal o sea el ideal tiene que ser 90 60 90 y pues no sé lo que seríamos no ten muy claro dónde están tus fortalezas y tus debilidades qué es lo que tienes que disimular y qué es lo que tienes que destacar para que centres tu vestuario en ese tipo de cosas y que cuando crees tus combinaciones resaltes eso por ejemplo en mi caso es la cintura entonces yo siempre debo de tratar de resaltar la cintura pero no me puedo olvidar de la parte de arriba de los hombros puesto que mis caderas tienden a ser grandes entonces tengo que compensar los hombros arriba normalmente no en todas las prendas pero normalmente busco destacar cintura y agregar un tris de volumen arriba para que el cuerpo se me vea más reloj de arena y así con todo la que tiene barriguita seguramente usará un blazer o prendas que hagan que se vea la línea como más recta bueno ya eso hay expertas que les enseño trata de encontrar esos colores con los que brillas es otros colores que están de acuerdo con tu tono de piel o que simplemente te hacen sentir bien porque puede incluso que te quede bien pero si tú no vibras con ese color si tú no te sientes bien con ese color si ese no es tu color ahí no hay colorimetría que valga después de que tú no te sientas hermosa esa prenda no te va a hacer ver bonita de ninguna manera porque lo vas a mostrar en tus gestos en como caminas en la posición de tu espalda en todo lo que vaya demostrando tu cuerpo acepta tu cuerpo como es y ten muy presente la que tienes no para que te sientas vieja o más joven igual te puedes poner toda la ropa que tú quieras y en el estilo que te guste porque si tú te sientes bien seguramente se te va a ver bien y si no te sientes bien tú que estás viendo este vídeo es porque te interesa el vestirte bien el sentirte bien entonces tú misma lo vas a identificar y no pretendas ser una niña de 15 teniendo 50 o 60 o 40 porque definitivamente no puede que no tengas las arrugas puede que tengas las la piel licita no sé qué pero quieras o no los gestos cambian la cara va mostrando el cuerpo va mostrando la edad nos guste o no hasta ahora no hay ninguna persona que engañe la edad definitivamente uno dice se ve muy bien se ve muy linda no tiene una arruga pero uno siempre identifica que es de 40 de 30 rebaja 5 pero de ahí no pasa excepto dos tres personas en el mundo no más tu ropa puede ser no necesariamente ser muy aseñorada muy seria muy elegante si tu estilo es casual es deportivo es sencillo y no necesariamente tiene que hacerte ver como un anciano pero trata de ubicarte en un rango de edad que sea como lógico si no quieres acercarte a tu edad porque te sientes muy bien a nivel de figura a nivel de físico está súper bien pues tampoco te alejes demasiado no pretenda ser la niña de 15 teniendo 40 porque jamás lo vas a hacer y ellas siempre van a ganar porque son más jóvenes están en la losanía están en el mejor momento de su vida y les voy a mostrar cómo pueden colgar vestidos o el kimono sobre todo prendas que estén abiertas si quieren que se les vea como la parte de los hombros porque cuando no uno simplemente la botona y la puede doblar como haciendo y la mete en la percha pero cuando uno quiere como esto es tipo camisa esto es una camisa oversize pues entonces la ubica es muy bien en el gancho que queden bien sus hombros si la puedes cerrar abajo pues las cierras porque te va a facilitar la idea es cerrar acá no sé si ven cierro acá cierro acá y dejo esto más pequeño mire y lo meto por el cuello y así me queda como una bolsita para que esto no se me arrastre en el armario este sistema para las camisas oversize para los kimonos y algún que otro vestido que pronto tenga botones porque los que son cerrados simplemente los doblo y los cuelgo tal como colgamos los pantalones medida que va sacándole tiempo a cada zona de tu armario para organizar de teniendo un papel porque no sólo puedes depurar sino anotar esos esenciales para ti en el armario esas cosas que te faltan y que les puedes agregar ese toque de color a esas prendas o ese teco especial para que brilles porque normalmente acostumbramos a ir a las tiendas y a mirar siempre lo mismo si nos encantan los jeans siempre buscamos jeans si no terminamos comprando camisetas y es que lo que nos gustan las camisetas o las blusas y cuando vamos a ponernos las prendas resulta que nos hace falta es una chaqueta que nos hace falta de cierto color de zapatos esta lista de esas prendas que nos hacen falta harán que el armario preste más utilidad y que nosotros podamos sacarle mayor provecho porque vamos a combinar mejor además si esas prendas que tú vas a comprar cumplen el requisito de ser básicas de ser un bolso que te combina con todo unos zapatos que son nude o cafés o negros que seguramente vas a combinar con muchas prendas por ponerle un ejemplo en esas prendas trata de que sean de muy buena calidad porque las vas a usar mucho y les vas a sacar mucho provecho y van a hacer que tu armario pues se vea más versátil dentro de los básicos en lo que yo más te recomiendo invertir es en bolsos en zapatos y en unos buenos jeans porque así tú lo repitas tú nunca te vas a averiguar con que a los jeans le cambien la camiseta y le pongas otros zapatos ya te ves distinta el bolso siempre se puede ser el mismo y tú te vas a ver distinta entonces son prendas o son piezas que deben ser de muy buena calidad para que lo tengas en cuenta esto que a veces no tenemos el presupuesto para que todo sea de una calidad óptima entonces que esas piezas claves pues sean de esa calidad óptima no el pantalón rosado que nos vamos a poner muy poco terminé de purar vestidos faldas y el chaleco se acuerdan que en el vídeo pasado quedó pendiente un chaleco definitivamente ya decidí que se va que no no soy yo este chaleco esa me encanta el color el estilo pero no me norma como me gustaría entonces no esta falda sale definitivamente no es mi tono y no se falta algo para que me lleve y de esta tenía 3 cuando estuvieron de moda las faltas de tú y la verdad no me las pongo no me las pongo tienen algo que la cintura es un resorte y ese resorte queda como todo feo hay que ponerle cinturón no sé hay algo que como que no y me hacen sentir demasiado como un infantil a mí me gustan las faldas de tú y me conseguí una larga más larga esta es de midi me siento más cómoda con esta no me hace sentir tan como tan muñequita porque además yo tengo mucha cintura y me queda bonita es con camisa altica entonces me veo como muy muñequita muy y ya ya tenemos 50 si me gusta verme juvenil pero a veces no tan tan muñequita el problema que le veo yo a rebajar muchos años con el estilo de ropa que nos ponemos es que tú por detrás te puedes ver perfecta porque tienes una figura perfecta tienes las piernas perfectas del cabello perfecto no sé pero cuando tú voltees sí o sí tu cara va a mostrar toda por más lo sana que la tengas puede que la gente te diga tienes diez años menos siete años pero normalmente la cara muestra la edad los gestos no sé la todo va madurando así no se caiga así no se arrugue y puedes pasar la raya a verte ridícula pero eso es algo muy personal además para que tres en el mismo estilo veis en negro en verde bueno me quedo con esa rosada acá sacamos una 2 3 4 5 y 6 en el próximo vídeo seguiremos depurando otra zona de mi armario anímate a depurar tu armario conmigo regálame un like si te gustó el vídeo suscríbete y por acá te dejo unas imágenes con otros vídeos de la serie donde estamos depurando todo mi hogar para que tú te animes a depurar el tuyo un beso chao